Bueno, toca despedirme, pero bueno, siempre teniendo en la cabeza todo lo que me ha dado tanto el EDF como al final Logroño, que es mi ciudad, y La Rioja, que es mi tierra, todo el apoyo que me han dado desde el principio, todos los entrenadores que he tenido, desde que jugaba con los chicos hasta ahora en el de primera división, todo lo que he aprendido, también en la selección riojana, los seleccionadores que he tenido, que también me han enseñado muchísimo, todos mis compañeros y compañeras que me han ayudado en los equipos, me han aceptado muy bien, y también me han enseñado muchas cosas, la afición siempre sin ninguna pega, siempre apoyándonos incondicionalmente, cuando las cosas se ponían difíciles, viniendo a las gaunas a darlo todo por nosotras, y bueno, también hacer un poco de más hincapié en este último año, que creo que ha sido un poco el que ha más evolucionado, a mis compañeras de este último año, que las quiero muchísimo, darles un fuerte abrazo, ya me he despedido de ellas, y bueno, también, pues otra vez a los entrenadores, estoy muy agradecida de todo lo que han hecho por mí, también a directivos, preparadores físicos, cuerpo médico, todo el mundo es maravilloso aquí, y les estoy muy muy agradecida, es una pena irme, porque al final voy a echar de menos a mi gente, y a mis seres queridos, pero bueno, creo que es un paso que tengo que dar, es una nueva etapa que tengo que emprender, para poder seguir evolucionando, y nada, a ver si puedo seguir creciendo como lo he estado haciendo hasta ahora, pero sin olvidarme de los valores que me han enseñado aquí, y sin olvidarme de mi tierra, que es La Rioja.